Música Ustedes saben que nunca falta en el pueblo un tipo pintoresco que selle el protagonista de muchas historias Bueno pues, una vez en el galope un tipo así, fanfarrón como el solo Empistolado siempre, bebedor y pendenciero Cuando bebía guaro amigos, sus gritos se oían por todo el pueblo Aquí va Crisanto Matute, jodido con su pistola en la mano Al que se me ponga enfrente lo mato como un gusano Santísima Virgen Mancracio Ay ando otra vez, otra vuelta Crisanto Matute picado y disparando su pistola Jodido si es que ese jodido si es de ofensa, es de ofensivo ese jodido mamá ¿Verdad Tijito? Así son los que beben guaro, para que tomes ejemplo vos Aniceto ¿Y a mí por qué? ¿A vos te gusta tanto el guariquem ese? Pero si Aniceto ya no bebe Pancracio, bien sabes que ya no bebe, te estoy hablando de Crisanto Matute Ese hombre es una amenaza, de repente mato a un cristiano con los tiros de esa pistola Es un irresponsable el tal Crisanto Matute Sí, sí es verdad Tan viejo el god y tan borracho ¿Cómo no? Y tan fanfarrón Eso también Uh, mamá De seguro que nunca se ha encontrado un hombre ¿Oílo? Aquí va Crisanto Matute Ay Dios mío Con sus pistolas en la mano Que se me ponga enfrente y lo mato como un gusano Oye, lo que dice Generalmente aquellas ofensas y aquellas escenas eran en la noche Sí, en la semioscuridad de la noche galopeña Noche galopeña con sus lucecitas tristes Pero realmente Crisanto Matute era un atentado público Y lo peor es que la autoridad no le decía nada Nunca lo echaban preso porque era hombre influyente Este cuento era antaño Cuando los gobiernos eran corruptos Cuando las autoridades se dejaban sobornar por cualesquiera Y lo peor era que al día siguiente Crisanto ni se acordaba de lo que hacía Hombre, Filiberto Ajá ¿Vos crees en realidad que don Crisanto no se acuerde de nada cuando anda a bolo, mirá? Mirá, hombre Bertoldo, mirá Yo te voy a decir una cosa Para mí Todo bolo se acuerda bien de todo lo que hace No es posible que no se acuerde de lo que hace uno cuando anda picado ¿Verdad, hombre? Y es un atentado, ¿verdad? Es un atentado contra la vida de toda la gente, hombre, ¿verdad? Bueno ¿Qué te parece, Filiberto? Si hacemos algo para... Para terminar con ese peligro de don Crisanto cuando anda a bolo y volando balazos, ¿eh? Pues sí, pero... Pero ya es pedido ¿Qué podemos hacer los otros, pues? Bueno, yo tengo una idea, a ver Vamos a buscar a Aniceto para proponérselo, ¿eh? Ah, bueno Esto nos puede ayudar, hombre Hombre, pues, siendo con Aniceto, pues, hijo, mamá Vamos, 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 pues Frater, frater ¿Qué? Oíste, oíste anoche, don Crisanto, ¿eh? Ah Oíste los disparos Eh, no, si no dejo dormido todo el pueblo, ese viejo, sinvergüenza y fanfarrón Pues, eh, me estoy aseguro que si algún hombre se le para pistola en manos y orina del miedo Mirá, Aniceto Yo tengo un hijé, hombre Ajá Para que don Crisanto se lleve un buen susto Y no vuelva a beber ni a andar escandalizando el pueblo A ver, a ver, a ver, soltala, pues, chala, hombre Vos tenés buenas ideas, a ver Vamos a ver, vamos a ver cuál es la idea Porque la verdad, con don Crisanto bebiendo guaro en la calle Ya no podemos ni poner serenatas Ay, no podemos Sí, hombre, los puede, los puede hasta tirar a este viejo, hombre Los da un balazo y ¿qué hacemos los otros con un balazo? Eh Se muere un hombre, jodido Sí, hombre Ajá, Berto, ¿cuál es la, cuál es la idea? Ya, soltala, soltala En realidad, Aniceto, Bertoldo y Filiberto Que eran serenateros Que eran serenateros Hombre Ya no podían ni poner serenatas a gusto Por eso idearon aquel plan Un buen plan Mira, Aniceto Ajá, Brote Vos sabés que el sábado tenemos que poner el serenata a las muchachas ¿Verdad? Claro que sí, hombre Pero Oye, con este don Crisanto Bolo y tirando balas ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por eso es que te digo Que yo tengo una buena idea, hombre No tan pronto el tal don Crisanto Ese, ¿verdad? Bebe guaro los sábados, hombre, jodido Ah Siempre los sábados Bebe guaro Hombre, con nada se pica Para que lo sepan Con el tufo Se pica el nariz No, con el tufo Ni con el tufo Como Carelara Mira, si comienza Ayer era Carelara, ¿te acordás? No, hombre Es que el jodido era Es que el jodido No, hombre Sí, Carelara No, hombre Carelara aguantaba a jugar O que da gusto No, jodas ¿Cuántas veces no me botó ahí, hombre? Mira, pero este viejo Comienza a beber A las seis de la tarde Ah No, jodas A las seis y media Hasta vos Mejor, hombre Mejor Oigan el plan Oigan A ver Mañana En la tarde Vamos los tres A la casa de Don Grisanto Ajá Y ahí Platicando con él Ponemos en marcha Un plan que yo tengo Hombre No, hombre Nunca dije el plan Dígame Pero ¿Cuál es ese plan, Vector? ¿Cuál es? Mira, vos sabés Dice todo Que Don Grisanto Es valiente Solo cuando anda bebiendo Hermano Solo cuando bebe Es, si nos somos todos Pero es miedoso Cuando anda bueno y sano Y te aseguro Que si le sale un espanto Se muere del chulo Eso que estás diciendo No es nada nuevo, hermano Todos somos así Los bolos Hombre Pero bueno Vamos a ver ¿Cuál es el plan Que tenés, Vector? El plan es este Mira, Aniceto Que Aniceto Se vista de cego El sábado Y que lo asuste ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Ve qué lindo? ¿Y ahí? ¿Ve qué? ¿Y acá, este? Vestí de... ¿Vos? ¿Vos? ¿Y por qué no te vestís Vos de cego Y lo asustás vos? ¿No fregués, hombre? Porque yo y Filiberto Nos vamos a encargarte De otra cosa, hombre ¿Pero qué? A mí no me has dicho Nada, jodido ¿Ah? No, 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 no No, 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 no No, hombre Ese viejo me descarga Los tiros de la pistola En sí me mata No jodan, hombre No, hombre, Aniceto No, hombre A eso vamos No, 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 no Yo vestido de cegua No, hombre Mira Filiberto y yo Nos encargamos De que la pistola De don Crisanto No dispare plomo Si no Tiros de salva, hombre Tiros de salva ¿Qué? Buena idea Buena idea Es que mira, Aniceto Mira Cuando vos te vestís de cegua, ¿verdad? De cegua Yo de cegua No, pues claro Y ahí así no es el plan Pues El viejo Claro, hombre El viejo te va a disparar a vos, ¿verdad? Sí, claro Pero como, pues ¿Y ahí? Como no va a poder volar los tiros Porque no va a tener plomo la bala Yo mismo le voy a dar los tiros de la pistola de don Crisanto, hombre Y te los voy a dar a vos, Aniceto Buena idea, hombre Cada vez que él te dispare Vos le devolvés la bala, hombre Le devolvés la bala ¿Qué tal, ah? Yo voy a andar las balas de plomo Ya caíste, ya caíste Ah Cuenta, muchachos Cuenta, ese muchacho Ese viejo odio me agarra Y chas, chas, chas Cata, plum, plum, plum Me vuela Y bala Y ni quiera, adiós ¿Qué? Vos vas vestido de cegua Vos vas vestido de cegua Mi, Ceto Yo le salgo en la esquina vestido de cegua ¿Cómo no? Le grito como cegua y todo ¿Y? Él me va a disparar ¿Cómo no? Mmm Cuidado, le dejan algún tiro adentro de la pistola Y resulto muerto, Dios ¡No, hombre! Nosotros mismos, Filiberto Y yo Lo vamos a llevar al destanco Y vamos a comenzar a beber con él Y yo me encargo de hacer el truco en la pistola ¿No entiendes? Ya te va gustando, ¿verdad? Hombre, ya me está gustando la cosa Y a mí me imagino Uy Y hace días que no uso mi disfraz de cegua ¿Ya ves? No, y tengo mi disfraz Una bata Bien Un guacal para la cabeza Y el bastón aquel Y la crin de caballo Con el pelo que me cae hasta la rodilla Y pego el grito de cegua, odio ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo que le hago igualito, odio! ¡Aaah! Y aquel viejo Crisanto temblando Cuando veía que los tiros no pueden matar a la cegua ¡Eso, Niceto! ¡Eso! ¡Así es la cosa! ¡Va a ver que le quitamos la fanfarrona a Don Crisanto, a Niceto! Y ya vamos a poder ponerse de nata cuando queramos ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto, hombre! No hay plan que Bertolt lo haga Que le salga mal ¡No hay, hombre! No hay plan mío que salga mal, Niceto, hombre ¿Dónde estamos entendidos? Totalmente ¡Acepto el plan! Yo también Pero, oigan una cosa, muchachos Tengan cuidado con esa pistola, hombre No, hombre Acuérdense que mi vida está de por medio ¡No, hombre! No, hombre, no hay problema, hombre ¡Qué Dios! ¿Qué hace mi pobre mamá jodido con su hijo muerto? No, y después te enterramos, hombre ¿Quién aguanta a mi tío Pancrasio, hombre? Mi tío Cabarito ¿Qué va a decir? Ni falta le va a hacer, hombre ¿Quién aguanta a mi madre Tula llorando la muerte de su hijo? ¡No, hombre! Son babosajes No tengas cuidado, Niceto, hombre No tengas cuidado ¿Cómo vas a creer que te vamos a exponer, hombre? No, hombre Claro que no No tengas cuidado Dejanos a don Crisanto a nosotros Vos ocupate del disfraz de cegua ¿Eso es todo? Es de alo Lo demás es coche de nosotros ¿Está claro? No, pues yo estoy claro Está chiche, chiche está Voy a listar mi disfraz de cegua Sí Claro que sí Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, bueno Y yo Hoy mismo, mira Hoy mismo vamos a ir a hablar con don Crisanto ¿Verdad? Lo vamos a ir metiendo en el dedo Ese es, ese es, Filiberto Vamos, vamos, vamos Vamos, pues, hombre Vamos Aquel mismo día, viernes, Filiberto y Bertoldo fueron a visitar a don Crisanto Fueron con cualquier pretexto Don Crisanto tenía un negocio de alquiler de bestias en el pueblo En aquellos tiempos se alquilaban bestias porque los caminos eran a lomo en mula Así, Filiberto y Bertoldo llegaron donde don Crisanto y... Ajá, don Cris ¿Qué tal, hombre? Ya supo que en el pueblo anda saliendo la cegua Je, 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 je ¡Linda pistola, don Crisanto! ¡Linda pistola! Espera un momentito, ¿cómo que no hacía esa la? Vamos a ver. ¡Linda! ¡38! ¡38! ¡Cómo carga, cómo carga! ¡Mitigüeso, eh! ¡Qué linda pistola! ¡Ténganla, don Crisanto! ¡Ténganla, don Crisanto! ¡Cállate vos! ¡Llado, don Crisanto! Mire, y ahora, don Crisanto, mientras tanto, quiero ver si tiene una buena mula que anda buscando un forastero que llegó. Pero, mire, es un yanque que paga muy bien. Paga muy bien. Y, hombre... ¿Estás seguro, muchachos? Hombre, pues, trajelo. Trajelo. Vení a ver la mula que tengo aquí. Es una mula mansa, hermosa, buenísima. Bueno, quiero verla bien para decirle al yanque que venga, don Crisanto. Veamos la mula. Pues, trae... Es aquella, ¿verdad? Aquella que trae... Bueno, vamos a verla, pues. Vamos, pues. Y mientras Filiberto miraba la mula con don Crisanto, el bandido de Bertoldo le hacía el truco a la pistola. Con una tenaza rápidamente le quitó el plomo a cada una de las balas y las volvió a meter en el tambor de la pistola. De modo que las balas quedaron convertidas en balas de salva. Don Crisanto ni cuenta se dio de aquello. Linda su pistola, don Crisanto. Lo felicito. Lo felicito. Linda pistola para Crisanto. ¡Ay, amigo! Con esa pistola no hay quien se me pare en el pueblo. Ah, claro. A Crisanto, matute, no hay quien lo asuste. No ha nacido el hombre que se me enfrente. No ha nacido el que se me ponga al frente. Bueno, ni a las ceguas le tienen miedo a ustedes, fijan. A lo mejor. Las ceguas. Hasta las ceguas le puedo volar plomo. Hasta las ceguas. Bueno, mi pistola es mi pistola. Y escupe plomo. Puro plomo. Puro plomo, chiquito. Bueno, al día siguiente, sábado, Filiberto y Bertoldo visitaron otra vez a don Crisanto. Para hablarle del espanto de las ceguas. Y comprobaron también que la pistola tenía las balas de salva sin plomo. Le dijeron que la ceguas salía en la esquina de los salvatierras, en un solar vacío, y que tuviera cuidado. En fin, le metieron mil cuentos de las ceguas. La noche del sábado, el plan estaba armado. Aniceto estaba vestido de cegua en el solar de los salvatierras. En la noche de luna, se miraba la figura blanca vestida de medio luto. Filiberto y Bertoldo estaban con él esperando que pasara don Crisanto. ¡Oh, chicas, qué horrible, Aniceto! ¡Mirá, hombre, mirá, ve! Palabra de honor, que pareces puras ceguas, jodido. Más ella que las ceguas todas. ¿Cómo va? Igualito, las ceguas, grito. Igualito. Pobre don Crisanto cuando lo hace usted, ¿eh? ¡Pobrecito! Déjense de estar riendo, yo. Igualito, hombre, las ceguas. De muertos los mato a ustedes, jodido. ¡No, hombre, hombre, no, hombre, no! Cuéntame, Plomey, ese viejo, ¿no? Del gusto, le va a morir, ¿eh, no, verdad? ¡Eso, Crisanto, mató! Oigan, ahí está, oigan. Con su pistola en la mano. Sin balas. Y al que se me ponga en puente, lo mato como un gusano. Llegó la hora, Aniceto, llegó la hora. ¡Pobrecito, Aniceto, listo, 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 listo. Don Crisanto venía por el solar de los Salvatierra. Aniceto, vestido de cegua, se le puso enfrente y le gritaba como gritan las ceguas. Las ciguanabas, como les dicen en Honduras y Guatemala. ¿Y hay? ¿Ah? Es la cegua, de verdad. Es la cegua. ¡Ah! Ay, mamita, esa cegua parece gato. Pero qué jodido. Para eso tengo mi pistola. ¿Qué me importa a mí que es esa gasta? ¡Ah! Aquí va Crisanto Matute con su pistola en la mano. Y al que se me ponga enfrente, lo mato como a un gusano. ¡Ah! Espera, te ceguita. Tomá esa cegua, jodida, este va el primer tiro. Aquí está el otro, mamita. Y aquí el otro. ¿Qué le estás hoyando acá, hombre? ¿Me estás oyendo, Matute? ¿Ah? Por aquí vienen las ceguas. Ay, 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 ay. Y ella se defiende sola. Y aquí te van de regreso los plomos de tu pistola. Ay, 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 ay. Ay, ay, Dios mío. La cegua me devuelve los plomos de la pistola. No le den entre los tiros Ay, cehuita linda Ay, cehuita, no me jugué No me jugué, cehuita No, no, cehuita No, no, cehuita Lo vieron salir en carrera Vamos a poner la sirenática Claro, qué digo Este viejo, mire, no vuelve a andar con fanfarro nada Claro que no No, 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 no No, 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 no Santo remedio, huicho Se acabaron los escándalos y los balazos de don Crisanto Matute Antes en los pueblos, algunos se disfrazaban de cehuas, huicho Ciguanabas, que les dicen en El Salvador, Honduras y Guatemala Sí, se disfrazaban de eso para asustar a la gente Vos nunca te has vestido de cehuas, huicho No, si vos aunque no te vistas asustada a la gente, así como sos Ni quiera Dios encontrarte a las doce de la noche en la calle Y con un candil en la mano Me matas Mayormente si te revís Solo lo blanco y los dientes te miras ¡Ay, no, 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 ¡Gracias!